¡¿Feliz? ¡A ver! ¡Sie, ja, ja, ja! ¡yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Oh! 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 ¡Sos, dos, dos, dos! Me descanso de acordar, ya no sabe qué escuchar, ya no sabe qué mostrar, na, na, na. Ya no sabe que rapear, sólo me quiere hablar, no me sabe demostrar, ya, ya, ya. Cuando le acoto me dice que repito rima de rap. Y él dirá una rima de Aiguain que fue hace cuatro años en Mundial Ya repasó, bachos ya vamos por otro Mundial enseguido Y vos estás mirando en 2014 como perdíamos todo ese partido Todo está re consumido, está re perdido, no tenés ese sentido Tenés el talento pero no la fluidez para pegar el sonido Yo no te envidio, pero vos solo si sos un suicida Antes que pararte conmigo acá, trata de buscar la salida Tampoco quiero latimarte, no quiero sacarte la vida Quiero que aprendas, no que descienda de la liga Me daría pena que eso te pase Porque sos de mi compa, con los pan comparto todas las frases Todos los compases, no me pidas que no pases Sigue lo que te haces, son solo chances De lo que yo hice hace años, me estás diciendo que no pasé un percance ¿Por qué hablas que tenés más años de rap? Sabes que estás supero y en vez de preocuparte por mejorar Me criticas, eso da igual, me da igual Ya me cansé de demostrar, ya no sé qué carajo Cuando, acá, dejo el micro, ya está Cuidado negro con no estar tan cepado Si trae el huesito con un plopinito y termina el espado Que no sos de la colmena si ya estás atolondrado Te gustó mucho la miel y terminaste pegado ¿Cómo es? Este se empeña, habla de colmena, me da pena Acá llegó la abeja reina Voy a mostrarte el rap, laberinto de este fauno Acá la abeja reina, perdido Mirá el San Juanjo, vale un mango Voy con el flow rotando Tengo los ritmos que quiero mi amigo A veces me siento muy bien, otra vez se va a tener el nivel perdido Tranquilo mi amigo, yo sé que hace tiempo buscaste este premio No sabía adaptarse, que instrumentales, que se quede tranquilo Que yo le enseño Cosa del milenio Bajo y muevo el pito, otra vez fluyendo No te hago un hit Yo tampoco soy de esa colmena No me mires así, que vos también sabés que mi free vale pena Las cadenas las rompí, vos no te las anotás Pero estás contra mí, quiero nunca la acotar Otra vez en este free, siempre me mueden o estás Después nunca escribís lo mismo que vomitas Otra vez estás pa' atrás, atrás, trabillando Mientras jogando, siempre con mi flow comandando Diga lo que quiera que me están mandando Muy tranqui jugando, parezco que en esto que él te va armando Ustedes dos preocupados, yo le gano y encima vacilo meñando Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal, pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre, te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo para este polvo porno Si yo no, yo maniobro, te falta tamaño, bro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo, rompo el contorno, así me adorno Yo soy real, yo soy solo un gordo Yo no acecho ideal, por eso es que te rompo Yo soy rapper con lírica, acepte está de adorno Yo no, yo no soporto, me reconforto La pego así me abrindo entre los combos Somos redondos, yo no redundo, te confundo tonto Yo sé que yo no soy sabiondo, no soy sabiondo Pero tampoco soy tonto y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente, me demostré que soy docto Soy devoto de lo mío, me río De estos rappers, son solo críos Creo que no hay escape para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate, chocolate, te quisi Rima con la salamandra, que rima prolija Pero perdoname que te la corrija Si vos harías un tema sobre tu pija No sería la salamandra, sería la lagartija Guacho, tómatela Hijo de puta, mejor sal y de atrás Yo soy rapero y no soy freestyler Te pego la cara y púrpura Veo el color en el aire Mis temas son mejores Hijo de puta, traigo flotas, vos te jores Es evidente Mi papá está allá, tu papá está acá presente Por favor, guacho Tengo flow, en serio, vos sos un mamarracho Tengo el rap, en la sangre y en los huesos Mi viejo me acompaña a hacer hip hop Nunca vas a lograr eso Soy el orgullo de la familia Vos sos un capullo y tenés envidia Mi papá rima todos los días La tuya llora porque no fuiste lo que ella quería El huesito pa' tu casa Campeón argentino, dale, sos una mamasa De cualquier manera me parece madre El puto que lo vea No metas a escuela, no me das pelea Tanto que no me hable, no veo lo vea No me dan pelea, ya ni que se crea Me habla del quinto como si eso fuera escuela Papi salí a la casa y mira que difícil Dar las cosas afuera Está más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo es mantener el cual principiante No suena bien en tu propio parlante El que estén adelante, el que escucha al instante Cuando ve que este es pornofer de adelante Demuestra que tiene la escuela, la cual bonó Porque sos un arrogante Tanto no venga a hablar de la mierda Yo no se pierda, no hay rechazo Porque vos solamente es un fracaso Qué pena convertirse con el payaso Rapiaste muy mazo, mazo, muy mazo, mazo Cérrame la ventana, no da rechazo Vos cérrame la ventana Y la puerta que yo te la rompo a los piedrazos Tanto, ni siquiera anda a la mitad De lo que yo doy en toda la rima Y de mí le doy un obro que yo le logro Soltar lo que este tonro nunca se imagina Sin una molestilla No saqué a vos te sale muy de aquí ya Porque no podés decir cosas complejas Solo se asemeja a la sencilla No pasa la mentira, acá adelante yo Rapi quise decir que no era vos interesante Dice que me dura una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli en su cabeza Dice que Cacha me la agita Por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha Con su chancha la gordita Él dice que la empache Para mí que es mentirita Porque se sienta en mi garcha Y chachas en la colita Dice que Cacha fue a la facultad Creía que es mentira Pero veo que es verdad No ha estudiado medicina Ni tampoco humanidad Este quebrado ha logrado un posgrado en llorar Sí, sí, sí Vos tenés un posgrado De perder en la primera Y reclamárselo al jurado Sí, sí, sí Vos tenés un posgrado De perder siempre en Red Bull Y llorar como un frustrado Lloraste contra Tata Lloraste contra Tato Lloraste contra Pepe Lloraste contra Papo Lloraste contra Aquila Lloraste con Quilato No pensaste en apodarte Como la bestia del llanto Mato todo Pregunten cómo Me llevo al trono Imaginate cómo rimo No puedo ni rapear solo Descontrolo el tono en el mic Loco, loco, loco Soy un jedi Y el ritmo Me dicen estas perras patéticas Tráigame a réplica Que le enseño yo de las técnicas Quiero que escuches muy bien los ritmos Que te tiro cada vez que te los rimo De una forma atentamente Para que quieras mirarme a la cara No se compara con los ritmos Que le tiro Tengo la sangre caliente Que mi doblente Vos dicen No se entiende Pero que está perdiendo Lo entendió perfectamente Sabes que me cojo rimo Te aseguro que yo lo mato Cada vez que me cojo la rima Se recibo, te termino con la rima Te aseguro que lo mato Habla de fielcha vietnamita El noato Pero después soy yo El que lo copia papo Todo lo que digas Sabe lo que pasa Sabes que yo tengo contenido Sabes que me clico la palabra Y lo reviento Las manos arriba Pero de todo el evento Yo soy un código Y con eso estoy contento Porque me odian todos Pero no niegan Que tengo talento Eso es lo que pasa Sabes que tengo sencilla Me costó Tengo poe Pero aquí es Esperanza Que pasa puta que estoy fluyendo Lo agarro que en la base Que lo estoy destruyendo Me está detrayendo Yo estoy yendo Mira como me buscan la base Que lo estoy destruyendo Que necesito la internacional Pa' que me sigan queriendo Vos necesitas esta compa Pa' poder seguir creciendo En serio Yo que lo gené Nene que en el ADN Ya generé por demás Y te voy a matar Y mostrar todo en el compás Que viene Viene, viene Vienen de afuera Esto es una pequeña muestrita De lo que le espera Gato 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 Te mato Presten atención Que acá me llevo el campeonato Se hace el rebelde el gato Solo es rebelde wey El va a ganar el mundial Mañana jugando en la play Que mundial Que mundial Si voy pa' para adelante Gato no me para Porque soy constante No me gusta toda la bota Que me dijo antes Reviento los parantes De una forma vacante Gato me quiere matar Pero soy un vigilante Puto Pagate en la tarima Yo voy a representar A toda Argentina Gato Gato Soter Soter Esto es un rap real Soter Soter Esto es un rap real Oye dame un corte Que quiero acotar ¿Dónde está la clase Hasta el origen? Puta madre Déjenme sapia Yo me siento un puto padre Cuando muestro el chimer Libero mi sangre He pasado hambre He ganado carne ¿Qué podés acotarme Si seguís siendo La sombra de tu puto padre? Estoy pa' Doctor 3 Soy honesto Ya le gané Hijo de puta Quedás aniquilado Hoy gana el chico Del lugar no indicado Tengo que concentrarme En este escenario Bueno, realmente Es un barrio De Mar del Plata Es cada rima Y no conoce mucho Barrio Mar del Plata Solo conoce tarimas Pero es El rapero de la excusa Que nunca fui al quinto Distinto en Jalabalusa Tiene mucho barrio Papo no conoce el barrio Este siente que es muy trapar Porque se toma un escabio Yo soy barro Tengo el rap más adictivo Yo conozco el barrio Puta Trabajé en los colectivos Con el 221 En el 581 Este no conoce Mar del menos Lo conoce a Bruno Barrio de verdad Con el rap que te bade Te hablo del barrio de Marta Lo conoces a Bill Allen Lo conoces al 22 Incrépido Mi clérido Hijo de puta La suena hasta sin pico ¡Cambio! Arranco con el piano Lo voy a tocar Lo hago salir muy temprano Lo hago bien en esto Este no es la regla Porque le voy a romper Toda la tecla El de todo lo hace Y se va a Dubái Y después cuando vuelve Se va para Hawái Y el Dani se queda En su casa por ahí Porque vos no sos bueno Pero es lo que hay Y el pibe es muy bonito Pero yo tengo un puncha Y te agarro y te derrito Lo hago bien en esto Lo meto en cloroformo El pibe es muy bonito Pero yo lo deformo Y el Hander ¿Quién es? ¿Quién es el Hander? ¿Quién mierda es? Lo hago bien en esto Póngalo en un papel Que no sé quién es Hander Pero tiene tu nivel Es una verga Te agarro el micro Y te exploto Y aguañico Te rompo todo O vas a venir El de tu acá se abusa Esto es un pico Te enseño cómo se usa Porque soy un enfermo Dense cuenta que este guacho Lo dejo en un termo En esto lo hago Y sí que soy consciente Dale gracias A batalla de mentes Cómo lo suelto Toda la gente Sabe que lo tengo compitido Cada vez que viene Con un bloque Te lo tiro Te aseguro que lo suelto Más elevado Yo no tengo un trofeo Entre mis manos Pero si los miro a ustedes Ya me siento coronado Cómo lo suelto Sabe que siempre lo saco Por eso los hago Con ritmo muy bueno Te juro que nunca lo escapo Yo me cuento a perros Para pasarle el trapo Respeto a MKS A Klan también Al Papo Actúa Sabe que lo hago Siempre voy de frente Respeto a los jurados Respeto a los oponentes Respeto para Córdoba Y para toda esta gente Hoy Wos Va a sudar toda su frente Y en primera rima Que dirá No soy el Duki Groupie Check that out Fuck Motherfucker Rap Lo suelto tranquilo Soy la bomba Trapero real Como Duki Puse puto Pablo Y otra no se estonda Suelto todo el tiempo Yo gay Quiero aparecer Y sentirse el rey Cinco años rimando Contra dos Ok Aparece una semana Y la pega Es 7K Ok Back that shit Rimo todo el tiempo Rap Respiro Supiro Inspiro en el rap Respiro Y aspiro más Pueden decirme El impan Motherfucker Rap Lo suelto bien tranquilo El loco de los cocos Y correa con el estilo Soy sincero Soy diez mil veces Más borro que todos Esos traperos Lo que quiero Yo tengo un rap Seguro se lo certifico Este no quiere competir Sabe que se la complico ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto Para ver si lo resucito ¿Cómo es? Vos no sabés caminar Estoy tranquilo No es negro Te voy a olvidar Antes Duki Te solía llevar Ahora te soltó la mano Y no sabés caminar ¿Cómo es? Quería que te la tire Y una otra vez Me estoy cansando Toto de tu puta chupidez ¿Ves? La de ese tres Es el que te saca el estrés Con vino en uno, dos, tres Marquito, vos qué querés Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como que es colar Y metiéndola antes de tiempo Tu problema dental Para el dentista Su problema mental Ni el mejor analista Es complicado de hacer Yo fluyo en la base Tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras Con un Mercedes Benz Sos ambicioso y codicioso Parece el señor Benz Mi propio plan, plan, plan Lo prendo en chama En chama Tirando la rima Que quiero a mi amigo Que el músico no lo exclama Le mando a la cama, papá Palabra que aparece Ahora dice que es el precio Porque es un rapero Que se pone por comercio El precio Mejor que no me pongan eso Porque desaparece Como el billete de dos pesos Ay Negro soy DJ Premier Tengo todo este freestyle Cuando lo hago más que bien Vos lo más cerca De ser DJ gato Fue cuando mami Te hizo lavar los platos Negro lo hago de verdad Desintegro en este pueblo Mi cerebro nada más Lo celebro en tu cara Lo hago de verdad Yo soy el campeón del pueblo O el negro del WhatsApp Yo soy alatín Pa' tu cara Se dispara cada bala Con mi skill Negro Tengo este flow, broda Y a tu chica me la llevo En la alfombra voladora Yo me voy para Mendoza Salgo campeón acá O con estas frosas Vos no salís campeón No le ganás a nadie Yo te rompo el ojete En Mendoza Y en Buenos Aires El nivel donde lo tiene Si ni siquiera parado Se mantiene Las palabras no digan pelotudeces No me pongan nivel Este lo perdió hace cuatro meses Gordo forro Algunos dicen que mal equipo Bienaventurados Los que vengan a mi equipo Sí Acá no existen prototipos Solo sobrevivientes Que le rinde el culto Al hip hop Sé que matarte Sería un delito Que parezca un accidente A los Don Corleone Vito Y háganme el favor De no decirme favorito Que ya son más de diez años Ganando en este circuito Soy potente Con sí Mi técnica Suena hardcore Este se droga con beat Pone beat Carbonato Yo me drogo con el beat Cuando es hip hop Lo saco La gente dice que sí Denme mi campeonato Estaba escrita también Su auto flow Bien a mitad Es dinamita ¿Me entendés? Pam, pam, pam Que se agarren de mi gacha Pam, pam, pam No las escribí con gacha Watch out, watch out ¿Qué pasó? ¿Ya se terminó tu racha? Tengo el rap que manda Pibes sobreviste ¿Entendiste por qué? El líder de la tabla Soy yo con flow Pongo combos La encaja en la caja Pero trabaja en el bombo Yo tengo el rap adictivo Fui pobre y no soy millo Vengo de los colectivos Bien a bueno Porque se retira del juego Porque estos pelotudos Le tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele Tener que saber ser menos Tonto Sos un tanado Vos sabés que conmigo Estás más que refugiado Que no le pego El viejo casi retirado ¿De qué sirve golpear a alguien Que ya está lastimado? Tonto yo te tiro rima Cuando naciste tenis Subiéndote a la tarima Este es un camino Que está lleno de minas Esquivo la necesaria Pa' llegar hasta la cima Y vos seguí ahí abajo Hablando me a mí De que yo no soy un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané Si lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que en todos los minutos Te solté la preparada Si yo contra vos no tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo Te lo digo en la cara Como me salga Como si nada Solo te vengo a mostrar comida Solo entrada Vos elegí Y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada Es hora de tranquilizarnos un poco O si no quedo roto De tanto alboroto Vos al lado me un poroto Cámbienlo por otro Tiembla el piso Llegan maremotos Exploto choco Cada vez que yo conoto Y lo conoto Loco, loco, loco Y corrompo Tonto Adopto Adapto La pista Mi hip hop Lo capto Tonto Combos en freestyle Soy un alquimista Soy un alquimista Dame a tu mierda La convierto en oro hincha Así reviento en pista Te finca o te funca Nunca vas a estar A la vista Mi hip hop Te junca Puta Esta es mi conducta Nunca me gana esta prostituta Me cago en la yuta Corrupta Y sus multas No me ceban nada Que no vuelvan nunca Mis parrafadas se clavan en tu carapana Abro mi corazón Y te hago una visita guiada Flow con marca registrada Esto así se clava Una metamorfosis kafkiana Como Kafka Mi flow te falta Y nota que este puto le falta Soy Zlatan La clavo en el ángulo Y el partido se desempata Tu mente lo capta Ten atento a la palabra Que Cacha lo improvisa La palabra es flor Le pego flor de paliza Eso es lo que pasa Yo lo hago ahora Una flor de paliza Que le altera las hormonas Eso es lo que palma Eso es lo que palma La gente va a verme ganar Y me hace palma En cambio este rapper No se que es lo que pasa Este es como Sony Porque hoy no vino la grasa Todos lo entienden Yo soy un gigante Yo soy un rapero Pero este un vigilante Es más se cree Que rapea y se compara Pero vino el tanque Para llenarlo de balas Así que no hables Este se me despoja Hola soy el árbitro Saco tarjeta roja Me quería ganar Pero yo lo complejo Tiro este doble tempo Y empiezan los tiroteos Eso es lo que pasa Lo hago más real Este es un forro Se los digo en plural Este es un forro Que no va a ganar Y el forro de tu carpeta No lo vas a completar Escuchalo Saben que yo represento Vengo con estilo Que siempre improvisa La palabra es seco Y se cotiza Y si gacha la rapea Se come una paliza Que muerda el tiempo Que me muestran el bosque Me ponen a un tarado Y esperan que no me enrosque Bosque Pensás hacerme a mí Si la mitad que decís La mitad se desconoce No te conocen ni tus voces Le hablas a alguien Como si existieran dioses El único Dios Es el que tenés adelante Vos sos como el arroz Porque te haces al instante Y al instante te pasas Puta ¿Ves? Que los que se rinden Son los primeros Que nos sirven Vos sos el arroz Pero porque es invisible Se vuelve Cuando suelta el vapor Yo soy un carro Que va a todo motor Por la carretera equivocada La cual no vas vos Porque tienes miedo A cometer el mismo error Puta Te pago con la misma moneda Esto es hip hop De lo poco que queda De la buena manera No lo hace cualquiera Cruzan para este lado Y conocemos mi frontera Ya tengo en mi mente Aquí está la luz También está la oscuridad Y está la virtud Está quien te tiene piedad Y quien tiene actitud Están los que se quedan mudos Cuando entra mi cruz Todos saben que empiezo Lo parto en parte Saben que los hago No entiendes Voy a matarte Este rapero no se compara Es como una peli en segunda parte Porque siempre es mala Escuchalo hermano No entiendes que vengo Y se te clava Todos los ritmos seguros Quitan la sabana Pa' este rapero Que conmigo la rapea Y se compara Hoy vino el monstruo Debajo de la cámara Escuchalo hermano Tengo la excelencia Cuando se lo clavo Nunca pierdo la coherencia A vos para rapear Te falta experiencia Te pego tantos golpes Que hoy salgo en las tendencias Saben siempre con decoro Te voy a matar Porque solo sos un loro Este rapero contra mi Se queda solo Y mi flow viene tan suelto Que me siento entre los globos Saben que vengo con el rap En rima Rap es que quiere para mí No entiendes que tengo talento Más que disciplina Que a tapas que cajo Los besos motentes Tengo la mira Me siento en el mirador Y vos en el punto de mira Como que lo hago Saben lo evo a cuno Cuando vengo con el rap Te aseguro el número Uno Hoy no vas a poder Vine con el peso de un sumo Me lo como como el desayuno Buenas noches Buenas tardes Putas Vamos a demostrar rap de sangre Aunque siempre sea tarde Demostramos ser grandes Conocemos a todos Cuando todos serán nadie Eso Ahora todos hablan de mí De la forma de que tiro free Como tengo la fluidez Para sobrevivir Sobre a la vez Para poder ganar Y también saber perder Perdí miles de batallas Pero no pierdo la fe Hago que todo el público Se ponga acá de pie Ay puta Lo volvimos a hacer otra vez Aunque quieran que pierda El rap sigue de pie Nunca muere Está manifestándose En forma de poderes Pa' ustedes ¿Quiénes? Lo sepan entender Van a entender las riquezas Que va más allá de pie De que cacha me la quita Por su facha vietnamita Mientras que baila guaracha Con su chancha la gordita Él dice que la empachen Para mí Que se agarren de mi garcha Si piensan que estaba escrita Soy la crema del rap No tengo ni un problema Ni tema Ni la verdad Tengo estilo Soy distinto Soy Qué gordo forro que soy Pido perdón Porque soy un gordo forro A veces juego al poker A veces me fumo un porro A veces estoy Sentado a llamar del plata O jugando al truco Con Pedro Peligro Y con el Tata Matando rap Rimas baratas Psycho, sí Remato como es lata Ibrahimovic Medio psycho Lo remarco con mi jarco Así Mucho rapper, sí Pero lo aplasto Y estoy Con el vicio Con Darío, el misionero Suelto mis rimas Que son un vicio Pero, pero ya Me cansé de los topos Y los raperos Solo plata Y felicidad Tierra Yo les pedí Que ahora me griten fuego Yo les pedí Que ahora me griten fuego Yo les pedí Que ahora me griten fuego Están al horno Guacho Ya no tengo miedo Esto es puro Y es de verdad Yo te aseguro Que vengo por mi libertad Es verdad Guacho Me cuesta mucho hablar Pero raplar Me sale natural Salten 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 Todos Dale Salten 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 Todos 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 Menos El envidioso Muere solo No tengo nada que perder No tengo nada por ganar Si todo lo que me gané Fue con la responsabilidad Y el respeto Que conservé Desde que empecé Cosa que nadie va A poder bajar Y lo saben Los que están acá Lo saben Los que están allá Cada vez que me subí Siempre fue a representar Nunca fue para mentir Si para decir la verdad Siempre para destruir A MC fake del rap Los que no saben Los que escrutían Mi rap siempre fue Para hacerse pura la poesía Y aunque pasaba el día a día Yo sí lo sabía Que aunque yo intentara Iba a llegar mi melodía Yo no quería Yo estaba con lo mío en la mía Saliendo pa' la esquina Quemando la sativa La pala índica Que indicaba Que la melodía Era mía Y así fue como lo hacía Y crecía Día a día Y nadie hacía Que mi poder baje Porque siempre crecía con poesía Yeah No fue lo que yo quería Pero al fin y al cabo Terminé creando una cría Que salió con la mitad De rap que yo Pero bueno Tiene más años de da Y menos atención Eso capaz fue Que le ganó la presión Contra alguien Que se descargaba Energía con tensión